e y mi gente para que vean los tres pichones los más grandecitos estos están revolteando ya bien ya están los más grandecitos enseñarles la producción lama como y ahí están los cuatro sucios y ahí están los cuatro sucios aquí están los dos baracuteis los baracuteis los tiros diferentes salieron igualito estábate quieto y aquí está un pintón y una ceniza parece que hace lesa y aquí dos azules ahí está la banda y otro nacido por aquí nació hoy el huevo picando ahí van a ser unos cuantos a ver si el cabellón me deja algo aquí a ver si puedo volar largo aquí tengo un solo palomo aquí a ver si los cuido más para este año a ver si sale algo aquí un saludo para todos caballeros